Hola gente, ¿cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de nuevo, esta vez en The As Island, en The As Island, jugando con papurris, ¿qué tal papurris? Sí, ahí estamos, nada. Habla con el tío, habla con el tío ese, que tienes que hablar con el socorrista. Ah, yo, tengo que hablar yo. Sí, igual, da igual quien hable, pero no habla con él, porque te fuiste otro. Yo estaba a una misca, porque se pegaba un papu de pan. La mía es experta en armas y el tuyo es experto en su chido. Sí, la mía es experto en armas a la caída, es bueno. Me va a ser justo ahora, si... ¿Qué te cuenta? ¿Lores o no? Sí, estoy andando a la pude, por favor. Vale, yo voy a venir a investigar por aquí. Yo me iré a buscar dinerito. Sabes que hay que abrir las maletas, ¿no? Para conseguir dinerito. Sí, sí, sí. Por el cuadrado. Vale, ya está. A ver, para se aporta la vida. Ya nos podemos seguir, vamos a aceptar la misión, ¿no? Sí, sí, ahí está. Y luego, las misiones secundarias nos podemos separar. La principal la tenemos que hacer juntos, pero las secundarias nos podemos separar y ir haciendo cada uno una. No hace falta que vayamos juntos. Eso está muy bien. Iba a coger un palo de por aquí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Eh... ¿Qué te ha...? ¿Dónde te ha mandado? ¿Qué te ha dicho? Mira, esos signos de exclamación son misiones secundarias. Voy a aceptar. Ahora ven. Vale. ¿Qué hay cositas? ¿Qué es esto? ¿Qué arma? ¿Qué arma? ¿Tienes un cuchillo? Es un tablón con clavos. Bueno, ¿qué es? Te han gastado dinero a los clientes. ¿Qué has hecho? ¿Qué has creado? Es gratis. ¿Eh? No, es gratis. Es gratis, estaba aquí tirado. Aquí sí, no me cuentes tu vida que no me interesa. Yo te acepto la misión y le hago cuando me dé la gana a mí. Venga, hasta luego. Básicamente, sí. Básicamente... Vale, vamos. ¿Seguimos la línea de puntitos o nos vamos a matar al zombis? Eh... Vamos a seguir un poco la línea de puntitos. Vale, vale, vale. Pues venga. No sabrá lo que te ha dicho el socorrista. Es que ya no me acuerdo. No sé si te habrá enviado la torre de socorro o qué te ha dicho. Es que tengo que recojar no sé qué. Tampoco... Tampoco estaba ahí estaba yo muy detente. Vale. Vete... Vete para allá arriba. Yo voy a salvar a un superviviente que hay aquí en un coche. Vale. ¿Qué es? ¿Palo de escoba? Pues algo bueno. No es que me mueven. No, vale. Con el palito de escoba. Ahora te... Ahora te alcanzo. ¡Toma! me meto un palazado con el palo de escoba y lo dejo liso el palo de escoba es una mierda hombre eso está claro ¡eh! un zombi me alza la cabeza a ver si vas a disfrutar más que yo matando zombis a ver dónde está el palo pero dónde te ha mandado ¿a dónde estás yendo? dime para ahí para allá estoy subiendo las escaleras y aquí ha habido un zombi y lo he reventado pero quiero saber lo que te ha dicho el socorrista no dónde vas tú ah me ha dicho por lo que estaba leyendo algo de coger una llave de acceso de no sé qué para un bungalow 11 y no sé qué más ah vale vale hay que ir al hotel vale perfecto ahí vamos eh mira aquí hay algún zombi está muerto eh Valentina oja fuera 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 ya está ya está ya está ya está ya está Yo estoy parado de escoba Yo estoy parado de escoba Digo, has flipao Yo estoy parado de escoba Que perra esto Me ha pegado una hostia la guarra esta Yo estoy parado de escoba Tu no se donde esta Ah, no esta aquí en mi alea Ah, lo has tirado Yo solo tiro Yo solo tiro Yo cuando eso lo reviento Lo cojo y lo hago, paras Lo tiro siempre Luego voy a por el Si le pegas una patada Si le pegas una patada Yo no se quien tiene miedo a los zombis Yo estoy en este hotel y lo invito a todo Mira, mira, mira Ojo, Franco tirador Opa Se ponen a muerte Dame el cuchillo por favor Gracias Me va a tomar una vida el Tufi Ah, lo que pasa es que para la escoba no mata Cuando el pegas con desde lejos No sé si me gusta Porque todavía falta cuchillos A ver si podemos hacer el destripador Que revienta muchísimo Pero todavía es pronto Yo tengo que ir casi por aquí Hay mesas de crafteo aquí Para mejorar las calmas Si no, si ya Si cuando estoy enfocando la campaña de reyera Vio por ahí Eh, por detrás Mueva 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 A la cabeza Hala, tío, he perdido mi cuchillo Me la has quitado Me la has quitado No sé Mi cuchillo roto Le tengo que arreglar Lo que vas a ir a tu sitio donde escuches zombis O sea, si no hacemos una misión Te digo A la tía No le ha dado No le ha dado un muñeco No le ha dado un muñeco Mira, he conseguido algo Para mejorar cosas Espérate ¿Cómo se mira la ruleta de las armas, sabes? El R1 No tengo ni un arma, no me jodas Mira, 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 aquí un zombie Vale, ya tengo mi cuchillo otra vez Ahí va, fallé Vale Yo estoy yendo a por la llave, tú haz lo que quieras Aunque me parece que tenemos que ir juntos Porque es la misión principal Mira, aquí hay un pobre hombre, tú Mi esposa Mi madre Te estoy hablando con un pobre hombre En la piscina A que le den por el culo Si quieres venir a hablar tú y que te cuente su vida Que te la cuente a ti por el examen Es que ha perdido el cuchillo, tú Le trae el cuchillo a un tío y me la he perdido No sé qué es lo que para Da igual, ya ha buscado, será por cuchillos Cuchillo y tubería Uy, que maravilla Fuera Vamos a poner un poco de música Hay que... hay que... hay que... Hay que leíper la zona, hombre Siempre va a estar... Siempre va a estar infectada de zombies así Se me ha bajado la música Se me ha bajado la música Me lo parece a mí Vale, he encontrado una tarjeta Y la llave... ¿Dónde coño está la llave? ¿Estás hablando con el tío ese pringado? No, estoy poniendo nada más que por aquí No, estoy poniendo nada más que por aquí Yo limpiando la zona Pues limpia, limpia Que te vas a burrir Te limpia No, un poquito solamente ya Con esto es suficiente ya Hay que ir por aquí, ¿no? Hay que ir a hablar con... No, hay que ir a... No, hay que ir al campamento Que ya lo he cogido Ah, que has cogido tú la cosa Claro, por eso me decías que tienes que ir por aquí Ves, pues esta zona ya limpia yo Venga, nada No sé yo si la limpia Porque por aquí hay dinero por todos lados Bombe, yo no tengo ningún dinero No me voy a echar nada Normal, lo dejas tú Mira a un zombi Hostia, que me mata Va a matarme, no me iba a matar Eso está claro Los que tienes que tener cuidado Es de los gigantes Y de los que corren, eh Ya, es que corren ya Porque te piden, te revienta Los gigantes son los que explotan, ¿no? No, los gigantes No, los que explotan En este juego Todavía queda mucho Yo te digo En la campaña de Raider Había unos tíos que explotaban Sí, sí Pero todavía queda mucho, pues Ven para acá, que si no 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 Ahora tenemos que ir a... A la torre de salvamento Aquí no estamos seguros Aquí no estamos seguros Con la gama, dice Tengo que ir a hablar con el tío este Con el negro, creo A ver, vamos a ver Sabe subir, mejorar, actitudes y todo ¿Dónde está la mesa de castigo? Que me han vallado a modificar ¿Eh? ¿Dónde está la mesa de castigo Para modificar cosas? Eh, habla con el negro, anda Otra vez Vale, tenemos que ir a la bandera Ven Vamos, vamos Que ya hay mesa Vamos a coger el... Vamos a ir a... Por la... A cambiar de... De refugio Y ahí ya hay mesa de castigo Ah, vale, vale Bien, bien, bien Sígueme, sígueme, que lo hacemos rápido Vale Oiga, aquí hay cosas A ver si hubiera alguna cosa interesante Ah, no, no, nada No te ves No te ves No te ves No, no te ves Acabas tú muy rápido, eh Hay que esperar las cosas A ver si hay dinero por ahí Mira, aquí hay otra cosa Ah, sí te vas a saltar a cogerla Pese a que se me ha bajado el sonido de los zumbis Y no sé cuánto bien Y no lo soy Púlsale uno para dos una patada No digas, ¿en serio? No digas, Danilo Vean, lo ojo La llora Ahora dame Por ahí te... Por ahí te... Por ahí te cae... Rembus, coge... Un frais A ti Y nada, sal, sal Este zumbis ya hace bailar, ¿lo salvo? por aquí se ha ido mi cuchillo y ha recuperado mi cuchillo este ahora nos cuenta como se entra en el menú habilidad inventario no tengo un montón de armas que no valen para nacer vale ah mira para reparar está ahí arriba ahí hay una mesa ahí a la derecha por aquí hay una mesa coge la botella de agua que nos va a hacer falta tengo que tener un descanso así que es worth taking a look ahí entra ahí ah que está aquí dentro vale 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 si pero esa no es la que decía yo decía ir al otro refugio que es donde nos ha mandado el socorrista si 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 podemos llegar ¿te hiciste a la bonga? para reparar para que se ve reparar, mejorar, crear mod va a teleconclavos vale no me ha metido un giro es que hay que hay que hay que como se dice mejorarlos o sea preparar todo para mejorarlos si no te dejas yo no voy a mejorar nada eh todo lo que quieras yo no yo hasta que no cambie las armas a lo mejor no a lo mejor no tu vas a ir y ya está así lo que tengo o mejor eso lo más que tenemos ahora son una porquería vale yo me voy yo te espero allí cuando quieras vienes vale vale oh corredores me voy oye las cuchillas que tengo donde están porque yo aquí tengo muchas cosas pero no da para arriba y les pones porque les tienes en el inventario les tienes que poner en para poder usarles y donde están eso dando para arriba me parece con la flecha no sé para donde tienes que ir aquí tengo inventario si aquí está muy chillo aquí lo tengo vamos si quieres venir que estoy matando yo todos los corredores vale a ver esta aquí esta que no viene he escuchado y no viene otro cuchillo pues ahí va pobrecillo se ha muerto ya lo has encontrado si si ya veas lo matito es que no entiendo a ver vamos a ver vamos a ver ostia ostia que me revienta que me revienta uuuh que me revienta apurris tu como estas por ahí perdido de la vida ah aquí estoy yo si tu tranquilo eh que yo mato todo ah yo estoy aquí en la coche y si claro yo estoy aquí y siempre también el juego básicamente es una paz enterándote enterándote has dicho claro let's take a look shall we por aquí vale pues yo te dejo que te enteres yo mientras me vengo para acá cuando quieras vienes vamos ahí va hay unos baños aquí tú que hay rápido chido casero chido casero tortilla chido casero al suelo chido casero Yo te espero aquí, donde es la torre de socorro. ¿Qué es la torre de socorro? A ver si me acuerdo un poquito... ¡Ey, que esta esta viva! Esta estaba viva, la putilla esta. Tienes que venir, si no, no podemos hacer la misión. Está aquí, está aquí. Te voy a dejar a ver si te matan. Anda, anda. Ese no es el tonto que estaba en la piscina. Pues igual. ¿Tú le has oído gritar bien al tío ese? Bueno. Ven, ven, aléjate, vete para atrás. Ven, 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 ven. Ven, ven, aléjate más, más. Más, más. Mata al zombi ese pequeño. Quédate ahí, quieto, eh. ¡Estoy muriendo! ¡Claro, si te estas quemando! A ver, ten cuidado que aquí hay un montón de zombis, eh. Tengo que cambiar la música, tío, se me escucha fatal. A ver, he perdido una cosa. A ver, he perdido una cosa. A ver, he perdido una cosa. Hasta luego, más. Tío, no sé de qué pasa aquí, he perdido una cosa. Pues la buscas. ¡Hostias! A ver. Él tiene una cosa, el tío ha hecho y no me la da. No, no, no. Por qué no la abras das, no, no, no. No, no. No, no, no. Venga. Me lo he adelantado tú. Hay que esperar a que os puede hacer ese puerto. Es que las tengo que ponerte aquí. Ah, mira. Aquí está, aquí. Me las voy a poner. Mira, aquí está, tío. Ya voy, ya voy. Para coinle al martillo. Es que lo tengo todo roto. No. Hay una más que le cateo, eh. De atrás tuya. Ya, 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 lo sé. Es que esto va a ser el campamento ahora, cuando lo limpiemos. Y aquí hay una tranquilidad, tú. ¿Qué pasa? ¿Qué la quieres? Tú vives como Dios, ¿eh? ¿Te lo estoy limpiando yo todo? ¡Sí, sí! ¿Qué? Pues no estoy, estoy dispersionando. ¿Qué? Aquí también hay muchos zombies, mira. ¿Has subido arriba? ¿Dónde estás? Sí. Ah, vale, vale. Allá arriba, arriba estoy. Vale, vale, he matado a esos zombies y ya está listo. Vale. ¿Este dónde coño ha venido? No, eso es. Casi, casi debajo a un zombie. Es que no le suelgo, no le suelgo a los zombies. Haber opciones. Y aquí arriba no hay ninguno más. Juego, efectos de la música, efectos de... De sonido. Los efectos de sonido, ¿tú cómo los tienes? Volumen de efectos. Volumen de efectos, ¿eso dónde está? No hay opciones. Juego. Yo tengo todo como predeterminado. Yo también, pero la barra, digo, ¿cómo la tienes a tope? Volumen de música a la mitad, volumen de efectos un poquito más de la mitad y diálogos al tope. ¿Qué? Joder. Yo lloro, va bien. A mí los efectos no se me vienen fatal bajos. No sé. Se me ha nacido de repente. ¿Qué tenemos aquí? Voy a craftear algo, a ver. A ver aquí. Vale, cuando quieras vienes y... Yo estoy aquí dentro, entra. Ven, ven, para que venga el socorrista, sí, sí. Aquí dentro, ven. Ah, vale, vale. Tengo una cosa, aquí. Extracto de Hanoi y Geralt. Hay libros por aquí, tú. Si vas a tener tiempo para buscar, si nos vamos a quedar aquí ahora, que va a ser nuestra base, esto. Oh. Bueno, bueno. Bueno, entonces, va a ver, parece que cojo por aquí un poquito esto. Vale, creo que está todo, ¿no? Aquí. Sí. A ver, cojo esto. Cojo esto. Cojo esto y aquello y lo que quieras. Vale, ya estoy. Estoy, a ver si llega, no me deja ir. Ahí, ya estoy. Sala de espera de la arena. Vale, hay que dar, a ver, por aquí... Venga, la radio. Vale, pues ya lo tenemos, pues ya hemos llegado a todo el regreso bordo. Pues nada, voy a cortar aquí el vídeo ya. Ok. Como veas. Como veas. Luego podemos, podemos ir coches, eh. Va a subir. Sí, sí. Y luego vamos a ir a todos los lados con un tiempo coches. Que tuve más. Buenas tardes. Sí, sí. A ver. Vale, pero está bien. Buenas tardes, mi. Vale.